¿Al tanto tiempo eres bienvenido? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este Hora 23. Esta tarde, pasadas las 18 horas, el Tribunal Supremo Electoral ha dado a conocer ya el cierre del cómputo al 100%, dando como ganador a Luis Arce Catacora y David Choquehuan. Que escuchemos, por favor, a presidente Salvador Romero. Con 88% de participación, los bolivianos marcamos el segundo registro más alto de nuestra historia y uno de los mayores de América Latina en el siglo XXI. Esa asistencia pacífica, ordenada, segura, en el cuidado mutuo de la salud, constituyó la manifestación inequívoca de nuestra convicción democrática, de nuestra afirmación de querer vivir en paz y con instituciones que cumplen su misión, desmintiendo así los pronósticos agoreros de confrontación y violencia. Hemos ejecutado un cómputo transparente y limpio, con seriedad técnica e imparcialidad política. Festejamos el cierre del cómputo con la totalidad de las actas aprobadas, señal del compromiso de miles de jurados que fueron los primeros guardianes de la transparencia y los defensores del voto de sus vecinos. Y establece el récord del cómputo presidencial más rápido de la historia democrática del país y uno de los más ágiles de América Latina. Hoy, el Tribunal Supremo Electoral declara como presidente electo a Luis Arce Catacora y como vicepresidente electo a David Choquehuanca Céspedes. Importante, como ha destacado don Salvador Romero, que la cadena de custodia ha funcionado por la llegada absolutamente de todas las actas a los tribunales departamentales. Vamos a ver, por favor, ya el cuadro nacional al 100%. Vean ustedes, atentamente, Tribunal Supremo Electoral al 100%. Arce ha ganado estas elecciones con el 55,10%. Mesa, en segundo lugar, con el 28,83%. Le sigue Camacho con el 14%. Chi con el 1,54% y Mamani con el 0,50%. Son los resultados oficiales nacionales al 100% del Tribunal Supremo Electoral. Ganador absoluto, Luis Arce Catacora. Vamos viendo los departamentales. Veni, Mesa ha obtenido el primer lugar en Veni con el 39,17%, seguido por Arce con el 34,72%, Camacho, 23,7%, Chi 1,94% y Mamani 0,46%. En el departamento de Chiquisaca, Arce 49,06%, primer lugar, Mesa 45,99%, Camacho 2,24%, Chi 2,4% y Mamani 0,66%. Departamento de Cochabamba, Arce, primer lugar, 65,90%, Mesa 31,68%, Camacho 1,14%, Chi 1,01% y Mamani 0,27%. En La Paz, Arce obtiene el primer lugar con el 68,36%, Mesa 28,58%, Chi 1,69%, Camacho 0,72% y Mamani 0,65%. En el departamento de Oruro, Arce obtiene el primer lugar con el 62,94%, Mesa 33,02%, Chi 2,13%, Mamani 0,99% y Camacho 0,93%. Departamento de Pando, Arce obtiene el primer lugar con el 45,80%, Camacho 26,22%, Mesa 25,89%, Chi 1,81% y Mamani con el 0,28%. Estamos con Potosí, Arce obtiene el primer lugar con el 57,61%, Mesa 35,85%, Camacho 2,79%, Chi 2,56% y Mamani 1,19%. Santa Cruz, Camacho, primer lugar, 45,22%, Arce 36,10%, Mesa 17,35%, Chi 1,13% y Mamani 0,26%. En Tarija, Mesa obtiene el primer lugar con el 50,24%, Arce 41,62%, Camacho 5,35%, Chi 2,34% y Mamani 0,45%. Y el presidente electo, Luis Alberto Arce Catacora, le habló así al país. Esta noche estamos con don Ronald McLean Navarroa, quien nos acompaña desde Estados Unidos, muchas gracias por estar con nosotros, gracias don Ronald. Y también estamos con Jorge Ruiz, el analista político. Gracias a ambos por acompañarnos en esta oportunidad. Creo que vale la pena, ahora que se ha dado a conocer al 100% el cómputo oficial del Tribunal Supremo Electoral, hacer un análisis. Además, han pasado ya cinco días de las elecciones y creo que hoy estamos viendo con otros ojos lo que realmente ha pasado. La primera palabra que se me ocurre decirles a ustedes es, ¿ha habido una gran sorpresa? ¿Sí o no? Don Ronald, por favor. Bueno, evidentemente el resultado es sorprendente y creo que hoy día y en hace pocos minutos en realidad se ha formalizado el cambiar una página más de la historia de Bolivia, pero en una elección histórica muy importante y que nos lleva a una profunda reflexión sobre el país, sobre nuestra realidad y nuestro futuro. ¿Qué dice Jorge Rister con relación a este resultado? En lugar a dudas, Miriam, el resultado no deja de asombrar al conjunto de la sociedad boliviana. Ya con esta reconfiguración del poder que significan estos resultados y este dictamen del pueblo boliviano, lo que corresponde es mirar en perspectiva hacia adelante, hacia el futuro. Construir una sociedad que se pueda complementar, que se pueda entender, que se pacifique y que pueda avanzar en el respeto de sus diferencias políticas, ideológicas y democráticas, por supuesto, puedan avanzar, insisto en el concepto, complementariamente hacia adelante. Es tiempo de dejar atrás la excesiva politización que hemos vivido todo este tiempo y poder también tener una mirada de construcción de un país que necesita dejar el conflicto y enfocarse a resolver sus problemas más sentidos y los problemas de la familia boliviana. A ver, don Ronald, ¿por qué cree usted que la población con este porcentaje ha decidido votar y apoyar a Luis Arce Catacora? Yo creo que hay una gran sabiduría popular. La población, el ciudadano boliviano siempre ha estado por encima y por delante de los políticos. Yo creo que el sistema político tiene que ponerse al tono de la población. En primer lugar, yo creo que hay etapas en la política. Hemos terminado la etapa de la competencia y la competencia, por naturaleza, destaca las diferencias y las falencias con quien uno compite. Y este momento es el momento de unirnos como bolivianos, como decía bien Jorge, es un momento de complementaridad. La democracia es un sistema maravilloso que hace que los opuestos se puedan entender, transar, acomodar, tolerar, respetar. Y entonces tenemos que entrar a una nueva etapa. Hemos salido de 14 años de mucha tensión, de polarización. La conducta del gobierno también, de alguna manera, condiciona la conducta de la oposición. Si hay un gobierno abusivo, va a tener una oposición agresiva. Yo creo que es un nuevo momento. Yo creo que hay un gran perdedor en esta elección, que no es solamente la oposición, sino Evo Morales. El MAS ha recibido un respaldo más grande del que tuvo Evo Morales hace un año atrás. Es notable. Yo creo que le da la oportunidad al MAS de modernizarse, de convertirse en un partido más democrático, más tolerante, menos ideológico, menos dogmático. Y de la oposición, igualmente. Encontrar los puntos de coincidencia. La oposición estaba buscando fundamentalmente el retorno de la democracia liberal, una democracia tolerante. Yo creo que es la oportunidad para hacerlo. Hemos partido con el pie derecho. Hay una elección que acaba de terminar, con algunos problemas de implementación. Pero indudablemente limpia. Indudablemente transparente. Y que ha venido saliendo de un trauma, del fraude de la elección del año pasado. Y ahora es el momento de ver el país en conjunto hacia adelante. Tenemos un presidente, que espero que sea un presidente para todos los bolivianos. Igualmente un vicepresidente. Creo que tenemos una cabeza de oposición que es absolutamente democrática. Que es respetuosa. Yo espero que tengamos un futuro de construcción para enfrentar también un momento muy difícil para el país en lo económico, en lo social, etc. O sea que yo veo con optimismo y con mucha esperanza este futuro inmediato. Dado que los actores pueden encontrarse en un círculo y en un espacio democrático. A ver, bajo esta misma lógica, tú acabas de escucharlo, Jorge, ¿este triunfo es solamente de don Luis Arce Catacora o es de todo el movimiento al socialismo? Sin lugar a dudas, miren que también es de todo el movimiento al socialismo. Ahí hay que comprender rápidamente que el movimiento al socialismo y la gran corporatividad social y popular que existe en el país como una forma sustancial de organización que tiene el sustrato más fundamental de nuestra sociedad, está articulada en dos entes distintos, una esta corporatividad, una distinta, el movimiento al socialismo que se articulan en tiempos electorales y de ejercicio político. Pero a ello también se ha sumado, por eso la magnitud de esta votación, un porcentaje tan alto, a ello también se ha sumado, decía la clase media, que ha optado entre dos formas de gobernabilidad y estabilidad social. Una que proponía el movimiento al socialismo que estaba anclada en un solo partido, una gobernabilidad y estabilidad social, unipolar como se llama. Frente a una posibilidad de gobernabilidad basada sobre las lógicas de pactos y acuerdos políticos para poder estructurar los números necesarios que le permitan tener gobernabilidad en la asamblea legislativa. Frente a estas dos opciones de gobiernos y de estabilidad, finalmente la población ha decantado su apoyo mayoritariamente sobre el proyecto que ofertaba el señor Arce Catacora y David Choquehuanca. Esto es lo que han decidido los bolivianos. Ya no hace falta hacer tantas consideraciones si está bien o está mal. Es el país que tenemos, es la reconfiguración de poderes también que se ha dado en Bolivia. Esto tiene una incidencia sobre las regiones. Es distinto lo que ocurre en Santa Cruz como lo que está sucediendo en la ciudad de La Paz, pero también al interior mismo del movimiento al socialismo. Entonces, cada uno en el ámbito de sus responsabilidades tienen que poner la mirada en perspectiva futura y pensando en la situación que están viviendo los bolivianos, que requieren arreglar el tema económico y por supuesto pacificarse complementariamente. A ver, en torno a esa perspectiva, don Ronald, estaríamos hablando de un más anterior y un nuevo más ahora, ¿o no? Evidentemente, evidentemente. Yo creo que hay que considerar que Bolivia, en general los bolivianos, somos conservadores. Y somos conservadores porque somos un país pobre y no tenemos mucho margen para equivocarnos. Intuitivamente vamos a lo que conocemos y a veces, como dice el dicho popular, es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. En este caso, lamentablemente, la oposición presentó un pobre cuadro muy lamentable con el gobierno de la señora Áñez. El haberse subido a la candidatura cuando no debiera haberse bajado. Y esto ha influido mucho en la percepción de la gente en Bolivia respecto a la posible oposición o la alternativa. Un gobierno desorganizado, con actos de corrupción, con inestabilidad en su gabinete, etcétera, etcétera. Y, por otro lado, el hecho de que la oposición estaba peleando más entre ella que con el adversario del MAS y que todo esto ha configurado un escenario de incertidumbre, de inestabilidad, que el MAS ha compensado con su larga historia. Ellos se han beneficiado todavía del buen recuerdo de los años de Bonanza, mientras que la oposición se ha venido infectando de estos últimos 8 o 9 meses de inestabilidad, de rivalidad interna, etcétera. Pero dentro de todo eso, creo que hemos alcanzado un buen nivel de participación popular. La elección ha sido pacífica, la gente se ha arriesgado a ser contagiada, ha salido a votar disciplinadamente. Esto ha dilatado el proceso electoral un poco, pero hemos salido bien. Estamos en buena situación. Se inaugura una página en blanco para la historia de Bolivia. Yo veo con esperanza que el gobierno y la oposición, en una sinergia, en una complementación, como decía Jorge, pueden lograr llevarnos a mejores momentos, siempre y cuando se respete la democracia, la libertad, se elimine la corrupción, se respete la división de los poderes. En otras palabras, se ejercite la democracia y se contemple la ley. Les voy a invitar a ver unos cuadros con relación a las votaciones obtenidas por el MAS desde el año 2005. Señor director, por favor. Ahí estamos viendo, es un cuadro comparativo, elecciones del 2014, del 2009, 14 y 2020. A ver, el 2009 el MAS consiguió el 64,2%, me voy a circunscribir al MAS. El 2014 el 61,4% y en esta ocasión ha conseguido don Luis Arce el 55,1% y esto sustrayéndonos a lo que pasó la primera vez, desde el 2005, evidentemente la votación de don Luis es un poco más alta que la que había obtenido aquella primera vez don Evo Morales. Ahí en la oposición estamos viendo el 2009, usted ve el papel que ha obtenido y la votación que ha obtenido, frente a un 64,2%, tenemos a Manfred Reyes Villa con el 26,5% y a don Samuel con 5,6%. En el 2014 Evo Morales había conseguido el 61,4%, Doria Medina el 24,2% y Tutu Quiroga el 9%. Y en esta oportunidad, ya lo sabemos, 55,10% para Luis Arce Catacora, 28,8% para don Carlos Mesa y 14% para Luis Fernando Camacho. Y esto me lleva a preguntarte a ti, Jorge, y pedirte además que hagas un análisis esta vez para los grupos opositores en este momento del movimiento socialismo. Es decir, ¿en qué han fallado? ¿Han fallado los candidatos? ¿Han fallado las encuestas? ¿Han fallado las estrategias políticas? ¿Los estrategas políticos? Miriam, hay algo que es muy importante. No se puede subalternizar el proceso sociopolítico de un país a las estadísticas y al número y a los porcentajes fríos. Y esto es lo que ha ocurrido. Se han guiado en gran medida, esto lo hemos podido observar también en los diferentes análisis que se realizaban en los medios de comunicación. Se ha tratado solamente de hacer una referencia estadística de lo que venía sucediendo en el país en función de la intención de voto. Incluso en esa misma intención de voto se hablaba solamente de este elemento, intención de voto, y no mirar el voto válido, que es lo que verdaderamente hemos conocido el día de hoy como resultados finales. Pero el proceso sociopolítico del país es mucho más grande que la estadística. En realidad, metodológicamente, la estadística es una herramienta para comprender un proceso sociopolítico y es este proceso el que subalternaliza a la estadística como una herramienta más. En esa perspectiva, las estadísticas no han hablado de la composición estricta del voto, de las identidades, de la etnicidad, de la racialidad, de la culturalidad, de la base territorial, de las miradas retrospectivas en lo que se llaman categorías de voto UD, de voto racional, que tiene una lógica de costo-beneficio. Un conjunto de herramientas que desde las categorías políticas nos permiten a nosotros comprender el mapa completo de una realidad del país. Y se han abocado estrictamente al número, a la encuesta, y sobre ello han construido muchas propuestas basadas únicamente, primero en el olfato político, que hoy en día es insuficiente profesionalmente. Las campañas hoy se manejan con conocimiento, con investigación y con mucho caminar sobre el territorio, pero con investigación y con conocimiento para conocer cuáles son los verdaderos problemas de una sociedad y a partir de ahí generar un discurso, una comunicación política empática con la gente. Si no tienes esto, entonces ya es un gran problema para una campaña electoral. Y después hay que conocer las características más profundas de la organización de la sociedad boliviana, porque este es el elemento fundamental. En cualquier análisis, termino con esto Miriam, en cualquier análisis político que se realiza, tú siempre tienes que mirar dónde está el poder, independientemente de que tengas afinidad o no con este poder. Pero ello para saber cómo se mueven las incidencias y lo que lo determina y el contexto también que lo rodea. Si no se comprenden estos elementos, la estadística no te alcanza. Por supuesto, tú has conocido esto, todos los analistas decían que la segunda vuelta estaba garantizada y nadie daba posibilidad de resolver la elección en primera vuelta. ¿Por qué pasa esto? Porque no se conoce el país. La idiosincrasia del boliviano, ¿no es cierto? Que generalmente ya lo han mostrado en varias oportunidades, no responden clara y además certeramente a las encuestas. A ver, sobre esta misma pregunta, por favor, don Ronald, me gustaría que usted pueda ampliar un poquito más. ¿Quiénes han fallado? ¿Los candidatos? ¿Los estrategas? ¿Las estrategias? ¿Las encuestas? Su respuesta, por favor. Bueno, yo creo que considerando la elección del año pasado, de octubre del año pasado y la de este año, había un 15 a 20 por ciento de electores que estaba indeciso hasta muy al final de esta propia campaña. Yo creo que estuvieron tentados de hacer un cambio del más que tradicionalmente ha tenido 50 o más por ciento a comunidad ciudadana que en la elección anterior sobrepasó el 30 por ciento. Y llegó yo creo cerca al 40. Lamentablemente el fraude no deja hacer un buen análisis. Pero había unos 15, 20 por ciento de ciudadanos indecisos hasta muy al final. Alguna gente cree que era el voto secreto, pero yo creo que había una indecisión, una vacilación. Y finalmente se volcaron nomás por lo que conocían, por lo que consideraron más estable y lo que consideraron menos riesgoso, que fue votar por el más. Y creo que, como decía en un principio, somos un país conservador. La gente pobre tiene muy poco margen para equivocarse. Yo creo que la oposición hizo una muy mala campaña, muy mala campaña. O sea, el más podía haberse sentado a mirar simplemente la administración actual del gobierno, las luchas intestinas entre los candidatos de la oposición. Y esa ha sido la campaña. Una campaña que no ha proveído, no les ha dado al boliviano esperanza, una visión para el país, una visión de estabilidad, de coherencia. Pero también, por otro lado, es el producto de 14 años de una hegemonía secante, de un partido hegemónico, de mucha agresividad, de miles de exiliados, de perseguidos, de opositores que han muerto en este proceso. Y por otro lado, la desarticulación total, y me gustaría mucho conocer la opinión de Jorge, de los partidos políticos. No existe un partido político en Bolivia fuera del MAS. Realmente no hay ningún partido, no se ha cultivado el liderazgo político, no hay nuevos políticos. Los políticos que han actuado en esta elección son evidentemente novatos. Falta oficio político, no podemos comparar. Y toda esta campaña contra los viejos políticos, yo me sonreía un poco. Bueno, bueno, si los viejos políticos eran aquello, miren lo que hemos recibido ahora. O sea, hay poca sensación de que los nuevos políticos tienen una visión del Estado, tienen una visión de estadistas, de unidad nacional, de intereses por encima de los propios. Entonces, esa esperanza que yo tenía que algún momento haremos la conflagración electoral y nos subamos a otro nivel para ver los intereses del país, no se ha dado eso. Entonces, ahora creo que queda mucho por aprender. Esperamos tener cinco años de democracia, como decía, una democracia respetuosa, atoderante. Que nos tratemos como bolivianos. A mí me ha dado mucho dolor volver a Bolivia después de 11 años que yo no pude volver. Y encontrar una polarización tan extrema, duele. Es como encontrar a los hijos de uno peleados, agrediéndose. Esto tiene que parar. Tenemos que empezarnos a tratar como bolivianos, como bolivianos todos, cruceños, paseños, orureños, etc. Y tratarnos con tolerancia, con respeto, y hasta yo diría hasta con cariño. Eso, esa sería la palabra correcta, con cariño entre todos. Vámonos a una pausa, pero al volver les voy a pedir, ambos, además que tienes que responder a esa cuestionante que te ha hecho don Ronald Maclín. Por favor, Jorge, a ambos. A ver si es que los candidatos vicepresidenciables ayudaron o no en esta campaña. Ya volvemos. Y ya retorna, Hora 23. Continuamos con Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Cinco días después de las elecciones, estamos analizando lo que ha pasado y ya conociendo los resultados al 100% del Tribunal Supremo Electoral. Jorge, ¿quieres responderle a don Ronald Maclín la pregunta que te ha hecho sobre los partidos? Bien, Miriam, yo quiero señalar dos cosas al respecto. Una, que espero tener la oportunidad en algún momento, con algún tiempo inextenso con Ronald, para poder conversar sobre lo que es esta cuestión y esa referencia al tema del fraude. No hemos tenido el pasado año un fraude electoral. Entiendo que no es este el espacio ahora, en algún momento, pero sí, Ronald, me gustaría mucho poderlo conversar, porque efectivamente en el país no hubo un fraude electoral y estas elecciones, aparte, pero ese no es mi argumento, estas elecciones ratifican esto. Esperemos que haya, ya sea en un medio o también por privado, en algún momento siempre será un gusto para mí. En lo que hace a los partidos políticos específicamente, desde el año 2003, con la crisis final que tuvo el movimiento nacionalista revolucionario, en convergencia con un conjunto de partidos políticos que conformaron una alianza, que estaba el movimiento de la izquierda revolucionaria, la unión cívica, solidaridad y alguna otra fuerza política más, los partidos no han logrado recuperarse desde aquel entonces. Y no han tenido la capacidad de poder estructurar una propuesta de país, una visión de país con un modelo de desarrollo económico, político, social, que le puedan presentar a los bolivianos. Se han reducido, única y exclusivamente, a intentar ser opositores ante ese poder que tuvo una fuerza social avasallante, que además les ganaba la iniciativa de forma permanente también, y se redujeron en una estrategia de contención que no les permitió desarrollar nuevas formas de organización, pero básicamente de búsqueda de líderes formados, capacitados, con conocimiento de lo que significaba el país, y presentaron candidaturas, como digo, siempre en nivel de contención e improvisadas en lo que significaba la visión del país. Y una de las causas por las cuales han perdido esta elección, no tiene que ver tanto por los errores que puedan haber incurrido. De hecho, han tenido malas estrategias y malos diseños discursivos y peores propuestas aún. Pero también tiene mucho que ver con candidatos que no conocen el país, que no han trabajado, no han invertido su tiempo, en la confección y en el diseño y estructuración de un modelo del país que le puedan ofrecer a los bolivianos y que sea creíble. Solamente pongo un caso, una oferta electoral donde se está proponiendo que haya, por ejemplo, atención al cáncer gratuita, cuando no cuentas con hospitales de cuarto nivel, solo podrías estar en el nivel paliativo, pero no puedes otorgar una solución de fondo porque no tienes la estructura. Uno es eso. Y número dos, creímos en la etapa final de los viejos partidos tradicionales que había que mejorar la representación y superar las estructuras políticas partidarias y se crearon las agrupaciones ciudadanas. La solución ha sido absolutamente peor que el problema que se tenía porque las estructuras de agrupaciones ciudadanas son eventualidades electorales, no tienen posibilidades por sus características de desarrollar modelos ideológicos, organizativos, con estructuras nacionales, etcétera, que puedan trabajar en la visión de país. Son circunstancias electorales. Entonces hay que repensar bien la organización y también una autocrítica muy fuerte. Ronald tiene razón en esto. Tanto se ha criticado a los viejos líderes políticos, a la vieja clase política, pero los nuevos no invierten su tiempo en capacitación, en conocer el país, en estudiar, y solamente tienen discursivamente superficiales evocaciones a lo que significa una coyuntura. Pero nada de fondo que ofrecerle a los bolivianos. A ver, voy a comenzar contigo. Perdóneme, don Ronald, cortito, por favor. ¿Han ayudado los vicepresidenciales en este caso, Jorge? Han ayudado los vicepresidenciales. En la candidatura del señor Choquehuanca ha complementado de forma importante con el sector popular, mientras el señor Arce tenía una dificultosa tarea de establecer nexos con la clase media. Han logrado tener éxito en esto. La candidatura vicepresidente del señor Camacho definitivamente era más una carga que un aspecto positivo. No lo ayudaba en absolutamente nada. También el señor Pumari tiene que trabajar muchísimo en su propia formación personal para poder dar la talla con esta candidatura. Y la candidatura del señor Carlos Mesa es una persona, el señor Pedraza, con buena formación, pero no lograba cautivar, no lograba empatizar debidamente con la gente. Entonces han tenido dificultades. Gracias. Gracias, don Ronald. ¿Qué opina usted con relación a los vicepresidenciables? Por lo general los vicepresidentes no son los que jalan voto, ¿no? Es el candidato de la presidencia y lo que se busca es que por lo menos no le resten al candidato a la presidencia, pero se busca siempre complementariedad. Yo coincido con Jorge en aquello que en la candidatura del MAS eso ha funcionado bien, porque además entiendo de que la elección del partido originalmente era por Choquehuanca y Evo Morales impuso al señor Arce Catacombo. Pero en fin, han logrado una concluidaiedad, les ha funcionado muy bien, no cabe duda. En el caso de Carlos Mesa y Gustavo, yo tengo el mayor respeto por Gustavo, es un hombre muy capaz, correcto, es una excelente persona y profesional, pero le falta arrastre de tracción política en Santa Cruz. Yo noto eso, yo creo que Carlos Mesa ha sufrido de un vacío en Santa Cruz, le ha costado conquistar Santa Cruz y yo creo que eso le ha costado a la candidatura también, en gran medida, porque mucho de la contención electoral se ha llevado a cabo en el territorio de Santa Cruz, por la candidatura de Camacho, por la candidatura misma en su momento de la señora Presidente Áñez, pero, y en el caso de Pumari, es un caso interesante, Jorge, porque cuando nosotros medíamos en enero, febrero, esa candidatura de los dos jóvenes inexpertos, pero uno occidental y el otro oriental, medía bastante bien en las encuestas y cuando se separaban ambos, caían ambos estrepitosamente, Camacho a 12% y Pumari a 6%. Entonces, individualmente pesan muy poco, pesaban muy poco en su momento, como unidad, como binomio, pesaban mejor. Muy bien, a ver, hablemos un poquito más de creemos, por favor, porque yo ya lo escuché a usted, don Ronald, y creo que el país también le escuchó hablar y decir de que se habrían equivocado, ¿no es cierto?, en su planteamiento, en su estrategia, porque habrían hecho un proyecto solamente regional o departamental. Así es, así es. Bueno, a ver, quisiera brevemente tocar el tema anterior de los partidos. Los partidos políticos, en la política, son lo que son las empresas en los negocios. O sea, son instituciones que tienden a ser permanentes, a aprender, a crecer, a desarrollarse, a equivocarse, a corregir el camino, etc. Estos 14 años, Jorge, tenemos que reconocer que ha habido una persecución política muy fuerte. Yo soy mayor que usted, y recuerdo los primeros años del MNR, cuando yo era todavía niño, había control político y exiliados y campos de concentración. Pero nada comparable a lo que ha pasado ahora, de que en una forma mucho más sofisticada se ha utilizado el sistema judicial para judicializar la política, perseguir a los opositores, destruir los partidos, etc. Entonces, evidentemente lo que tenemos es el resultado de esos años. Y esto impide hacer escuela, impide hacer... El partido organiza al país, organiza su militancia, educa a sus militantes, promueve a los mejores, promueve la competencia, el conocimiento, etc. Esto es algo a lo que tenemos que lograr. La satanización de los partidos ha sido un grave error. Un grave error que va con la satanización de la política. Pero ya nos hemos dado cuenta que cuando no tenemos partidos políticos y se sataniza la política, tenemos estas improvisaciones y tenemos estas falencias tan grandes. Nada mejor que tener partidos organizados con ideas. Porque, ¿qué pasa? Si no estamos organizados alrededor de caudillos. Los caudillos son cambiantes, son caprichosos, son infalibles. Los partidos tienen que organizarse alrededor de valores, de ideas y de visiones. Son visiones alternativas adaptadas a cada uno de los países que le permiten al ciudadano elegir, no entre personalidades o personajes, sino entre enfoques de vida, formas de pensar y formas de actuar, y formas de pensar el país hacia adelante. Entonces, tenemos que regresar a la política como una alta misión de servicio a la ciudad. A ver, probablemente para una próxima elección en general, que va a ser en 2025, ya no encontremos a quienes hemos visto en esta ocasión competir, ¿no es cierto? Es probable, muchos lo dicen. Y ahí vamos a ver, estamos hablando de don Samuel Doria Medina, muchos hablan de don Tuto, de don Carlos Mesa. A ver, y les pregunto a ambos, y voy a comenzar contigo, Jorge, ¿será posible que habrá una nueva generación de políticos, entre jóvenes, entre quienes tengan un poco más de experiencia, pero que nunca antes se hicieron ver que sean capaces justamente de enfrentarse? Sin lugar a dudas que sí, Miriam, hay una camada también en los partidos políticos más jóvenes, algunos con muy buen perfil, otros que necesitarán todavía incorporar una mayor cantidad de conocimientos, madurar la personalidad, aquilatar esta, de forma tal de que puedan intervenir con solvencia en la política. Hay perspectivas, pero también tiene que existir un compromiso absolutamente personal de formación de las mismas, de los mismos políticos. Yo señalo sobre lo que decía, lo que decía Ronald, que en la época del movimiento nacionalista revolucionario, del primer movimiento nacionalista revolucionario, los campos de concentración, Curaguara y Carangas, San Román, etcétera, aplacaban la posibilidad de la emergencia de otros liberales, pero eso no lo hemos tenido en estos 14 años. No han habido acá campos de concentración ni nada. Hemos tenido una judicialización, sí, de la política, pero que viene también desde la época de los gobiernos liberales. Ahora bien, también tiene que haber una decisión personal de mayor fuerza, de mayor formación, y coincido y recojo la última etapa que señalaba Ronnie, de formas de poder estructurar valores, miradas de organización de la sociedad, formas de proponerle a los bolivianos cómo nos deberíamos enfocar en una priorización de problemas. Podemos tener ideologías distintas, pero por supuesto en cada una de ellas tenemos que ser absolutamente los mejores en nuestra propuesta. Y esto es donde ha estado vacío los líderes políticos, y claro, le han conferido toda la iniciativa al señor Evo Morales en el tiempo pasado y a la estructura del movimiento al socialismo después. Esta es una realidad. No tanto mirar lo que ha hecho el movimiento al socialismo, sino lo que han hecho los políticos que estaban en crisis y que no han podido levantarse desde el año 2003. Imagínense que el movimiento al socialismo, en menos de un año, ha reconstituido nuevamente su organización, su fortaleza, y han presentado un candidato por fuera del señor Morales. Entonces, es importante que los partidos políticos reflexionen en que no les alcanza con lo que ellos hacen, que solamente la contención y el tratar de ser opositores en la lógica discursiva del denunciar lo que pueden ser las inconductas políticas del otro, eso no es suficiente. Porque ahí, perdón, Miriam, ahí ellos tienen que conocer las características, la naturaleza del votaje que tiene el movimiento al socialismo, donde esas denuncias de corrupción, por ejemplo, la narrativa del fraude, etc., no así a Mella, porque tienen otra composición. Quien no conoce eso, entonces después se topa con un muro al momento de querer avanzar. Gracias, Jorge. Don Ronald, por favor, sobre lo mismo. Hay un tema muy interesante, creo, dentro de lo que estamos conversando. La necesidad de que los partidos políticos sean democráticos, hacia adentro, no solamente evocar la democracia para el país, pero qué poco democráticos son los propios partidos, empezando en el mío. O sea, yo era adenista, he sido parte del partido, y solamente cuando ya se retiraba, al final, van a ser, fue posible empezar a mover a las nuevas generaciones. Y lo mismo ha pasado con los partidos, el MNR, el MIR, ADN, y bueno, me acuerdo que don Max Fernández decía, yo soy dueño hasta de los ceniceros, ¿no es cierto? Y entonces, el MAS tiene la posibilidad ahora de trascender aquello, de tener un presidente ahora, de promover a otros líderes. Es importante esa renovación, esa competencia sana dentro de los propios partidos, buscando una meritocracia de promover a los mejores. Esa es una contribución al país, ese taponamiento que existe por los caudillos de los partidos es muy nociva. Entonces, tendremos que partir por una democratización de los partidos políticos para hacerlos más transparentes, más competitivos, más abiertos a la sociedad, que no sean sociedades cerradas, propiedades privadas de individuos con mucho dinero, donde somos eternos candidatos, eso no contribuye a la política. Hay gente brillante que no tiene el dinero, pero no tiene la oportunidad de hacer política porque no tiene el dinero, o si no, lo peor es que se termina corrompiendo para hacer política. Tenemos que mirar claramente una forma de crear las condiciones, los incentivos, las instituciones necesarias para tener una buena política y buenos políticos. Eso es tan importante. Como decía Jorge, tiene que haber escuela. Uno tiene que empezar joven en un partido, la organización que elija, ir subiendo, ir compitiendo, ir formándose, ir equivocándose si es necesario para llegar a competir por la presidencia. La gente no puede saltar de la edad a la presidencia. O sea, por Dios santo, como decía Jorge, se nota la falta de preparación, de peso, de información, etcétera, etcétera. Entonces, la política tiene que ser revalorizada y tenemos que tratar a los políticos e incentivar que la mejor gente vaya a la política. La buena gente no quiere ir a la política porque se ha convertido en una tarea muy ingrata, muy agresiva y además que prácticamente no tiene ninguna remuneración social en nuestra sociedad. Gracias, don Ronald. Gracias también, Jorge, por haber conversado con nosotros esta noche, por el tiempo validosísimo que ustedes tienen y que además lo han dado en analizar lo que ha pasado, el porqué de este resultado en las elecciones. Muchísimas gracias. Buenas noches, don Ronald. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, Jorge y Miriam. Muchas gracias por la invitación. Jorge, buenas noches. Buenas noches, Miriam. También un gusto compartir siempre con Ronnie. Ojalá tengamos esta oportunidad que le había mencionado de discutir, de hablar en buenos términos siempre. Por supuesto, lo que ha significado el fraude para Bolivia, que hoy día vuelve otra vez a hacerse presente innecesariamente porque es un tema irresuelto. Gracias. Gracias a ambos. Y, por supuesto, pues a ustedes por estar con nosotros. Nos vamos a una pausa rápidamente. Estamos ya en contacto telefónico con la presidenta del Senado, la señora Eva Copa. Buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Miriam. Un gusto nuevamente acompañarte y un saludo a todos mis hermanos que nos están viendo por estos medios. Bueno, ya hemos anunciado lo que usted había señalado, que la fecha de la transmisión de mando, la posesión va a ser el próximo 8 de noviembre. Confirmamos esto, ¿verdad? Así es, Miriam. Ya teniendo los resultados finales del conteo, la asamblea de clausura tendría que ser el 29 de octubre. Y a partir de ahí se llevan adelante las sesiones preparatorias de los nuevos asambleístas. Y la posesión, el juramento por ley de la investidura de nuestro presidente electo Luis Arce será el día 8 de noviembre. Muy bien. ¿Dónde se va a realizar? Porque hay un poquito de dudas. ¿Va a ser en el conocido hemiciclo o va a ser en la nueva construcción? Va a ser en el hemiciclo donde sesionamos nuevamente, estará ahí en la Cámara Baja todo el acto productor. Ah, bien. Nos ha llamado un poquito la atención de que hayan mencionado incluso la nueva construcción. ¿Qué pasó? No tenemos todavía concluida la nueva construcción. Y bueno, también hay que dar continuidad con lo que se hacía en gestiones anteriores. Esto es simbólico y se va a realizar en la Cámara Baja esa transmisión para la siguiente licenciatura. Muy bien. Una posesión presidencial marca además una forma muy especial con los invitados que llegue a tener. ¿A quién se va a invitar o si es que ya se están cursando las invitaciones, Presidenta? Bueno, Cancillería es la que se hace cargo de invitar a los presidentes. Ah, ya. Nosotros haremos la invitación a nuestros pares de nuestra región. Y bueno, al igual que hemos invitado a nuestros veedores para esta elección, haremos la invitación, reitero, a nuestros pares para que puedan estar presentes el día de la posición de nuestro hermano Víctor. ¿Va a estar también invitada la presidenta Janine Áñez? Les reitero, Miriam, esas invitaciones lo hace Cancillería. Muy bien. Eso quiere decir todo lo que usted me está indicando, que ya está trabajando la comisión de transición, ¿verdad? Así es. Nosotros ya hemos hecho una comisión para poder hacer la entrega administrativamente de la vicepresidencia de la Asamblea Legislativa y de la Cámara Alta. De igual manera, ya estamos con los temas protocolares para el juramento y el juramento por ley de nuestro hermano Luis Axel. Muy bien. ¿Se tiene ya un horario establecido para este juramento? Todavía no tenemos el horario por el tema también de las... que es de que nos afirmen en nuestros invitados a cuando ellos van a llegar y ya tenemos todo... bueno, tener las afirmaciones de las invitaciones para saber en qué horario lo realizamos, ¿no? Le voy a hacer una última pregunta, presidenta. Como en el caso de Don Evo, hubo dos tipos de transmisiones. Uno acá en el Hemiciclo y otro en Tiahuanaco. En el caso de Luis Arce y David Choquehuanca, ¿va a haber algo parecido o no? Todavía no tengo conocimiento si se va a realizar la transmisión de mando también en Tiahuanaco como lo hacía nuestro hermano Evo. Lo que sí tenemos seguro es de que se va a hacer el juramento por ley a la investidura de nuestro hermano Lucho el 8 de noviembre en el Hemiciclo. Eso sí está ya coordinado, ya confirmado. En lo otro todavía no se ha conversado. Y además vamos a mostrarle estos cuadros sobre quiénes van a conformar justamente la nueva Asamblea Legislativa. Por el Beni tendríamos como senadores a María Roxana Nacid Barbosa del MAS, por Comunidad Ciudadana Cecilia Moyoviri y Walter Jesús Sustiniano, y por, creemos, a Claudia Elena Egues Algarañás. Por el Departamento de Yukisaca como senadores, por el MAS irían Roberto Padilla Bedoya y Trinidad Rocha Robles. Y por Comunidad Ciudadana han sido electos Silvia Gilma, Salame Farhat y Santiago Ticona y Yupari. Por el Departamento de Cochabamba han sido electos Leonardo Loza, María Patricia Arce Guzmán y Andrónico Rodríguez, por el MAS reiteramos, y por Comunidad Ciudadana Andrea Barrientos. Por el Departamento, por favor, siguiente departamento estaríamos viendo en La Paz. Por el Departamento de La Paz han sido electos Virginia Velasco Condori, Félix Ajpi Ajpi y Simona Quispe Apasa. Esto por el MAS y por Comunidad Ciudadana Cecilia Isabel Requena Zárate. Por el Departamento de Oruro, electos por el MAS, Miguel Pérez Andova, Lindaura Rasguido Mejía y Rubén Gutiérrez Carrizo. Y por Comunidad Ciudadana, María Bania Rocha Muñoz. Departamento de Pando, electos para la Asamblea para Senado, Eva Luz Humérez Alves y Luis Adolfo Flores Roberts. Por el MAS y por Comunidad Ciudadana Corina Ferreira Domínguez. Y por Creemos, Julio Diego Romaña Galindo. Por Potosí, electos senadores por el MAS, Hilario Mamani Navarro, Ana María Castillo Negrete y Pedro Benjamín Vargas Fernández. Y por Creemos, o por Comunidad Ciudadana, perdón, Comunidad Ciudadana, Dali Cristina Santa María Aguirre. En Santa Cruz han sido electos senadores, Soledad Flores Velásquez e Isidoro Quispe Huanca por el MAS. Por Creemos, Senta, Rec y Genriomar Montero. Y en el Departamento de Tarija, electos senadores por el MAS, Gladys Valentina Alarcón y Miguel Ángel Rejas. Y por Creemos, o por Comunidad Ciudadana, perdón, Rodrigo Paz Pereira y Nelly Verónica Gallo Sorucos. Reitero, por Comunidad Ciudadana. Con estos detalles y estas informaciones ya conocemos la cara de quienes van a ser los que van a conformar el Senado en nuestro país. Vamos a una pausa, por favor. Día retorna, hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Continuamos con Hora 23. No importa el color que tengas, serás bienvenido. Ponemos nuestros ojos sobre aquellas regiones que han sido afectadas, que siguen todavía siendo castigadas por los incendios. Estamos con la señora Yanderique, directora de Recursos Naturales de la Gobernación de Santa Cruz. Muy buenas tardes. Gusto otra vez contactarme con usted. Bienvenida. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Miriam? Muy buenas tardes. Aquí estamos para brindar la información que sea requerida. A ver, ¿ha logrado la lluvia apagar algunos incendios forestales o es que todavía continuamos azotados por la misma cantidad? Bueno, sin duda alguna ha estado lloviendo en muchos lugares en el departamento. Sí. Y sí, algunos incendios se han apagado, pero no todos los incendios y no ha llovido en todo el departamento. Entonces, en este momento nosotros estamos con 18 incendios forestales activos. 18 incendios forestales activos. Ha entrado ya en acción el Chinoc con ayuda internacional. ¿Cómo está? ¿Está logrando por lo menos? ¿Está ayudando? ¿Está apagando este fuego? Sí, por supuesto. Está haciendo de muchísima ayuda. El día de ayer, por ejemplo, hicieron 41 descargas en la zona de Urubichá, más propiamente a proximidades de las comunidades de Salvatierra. Y sin duda alguna esto está haciendo de muchísima ayuda para el control de los incendios. Del incendio. Sí. ¿Qué cantidad de hectáreas, qué cantidad de hectáreas ya hemos perdido por el fuego, por favor? Hasta el día de hoy tenemos 1.309.755 hectáreas que han sido afectadas por el fuego en el departamento. Bien. ¿Qué es lo que están necesitando? Porque evidentemente ya lleva varios meses este ataque del fuego en estas regiones. Ha habido personas, hay personas detenidas incluso porque se les ha encontrado provocando estos incendios. ¿Cómo están con relación a esto? ¿El control que se está ejerciendo, por favor? Bueno, le comento que el control lo está ejerciendo como corresponde la ABT, conjuntamente con la policía y con el Ministerio Público. Son ellos quienes hacen las investigaciones y hacen los patrullajes en las zonas precisamente donde se detectan que hay más quemas. ¿Algo más que me pueda decir, por favor? ¿Cómo? ¿Algo más que me pueda decir, por favor? Bueno, sí, seguimos con 18 incendios. Estamos con seis municipios afectados. Sin embargo, dentro de los próximos días se espera que las lluvias empiecen a caer con mayor regularidad. Si bien no podemos dar por controlada la situación, detenemos todavía unas cuantas semanas más por delante de la temporada crítica de incendios forestales, pero estamos atendiendo, estamos trabajando, las autoridades de todos los niveles, con la gente civil, con bomberos voluntarios, estamos trabajando de manera coordinada. La última vez que habíamos conversado con usted le había hecho la misma pregunta, se la voy a reiterar. ¿Qué necesitan, por favor? Porque es evidente que el fuego no se está apagando así, ni siquiera por ayuda de la naturaleza. Están necesitando ya ayuda internacional. ¿Qué necesitan a estas alturas? Bueno, le comento que usualmente los incendios forestales no son fáciles de apagar. Normalmente en todas partes, en Estados Unidos, en Australia, las lluvias son las que finalmente apagan los incendios. Nosotros lo que podemos hacer es controlar de que la situación no sea demasiado fuerte más de lo que ya es. Eso es lo que está al alcance de nuestras manos y estamos haciendo todo lo posible. La ayuda internacional sin duda alguna es bienvenida. Estamos teniendo apoyo, por ejemplo, del gobierno de Estados Unidos. Tenemos personal español también en terreno. El chino, como ustedes saben, que viene de Canadá. Entonces hay ayuda. Sin embargo, la situación es complicada porque estamos hablando de una sequía muy fuerte y muy prolongada que hemos tenido en el departamento y las condiciones para los incendios estaban dadas. Claro, y la condición climatológica no ayuda, ¿no? Con elevadas temperaturas prácticamente todos los días hay mucha sequedad en el ambiente y es evidente lo que usted me está indicando. Señora Yanderí, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Para servirles, aquí está. Que le vaya muy bien. Nosotros estaremos con nuestras entregas informativas sábado y domingo como siempre. Que le vaya muy bien.